Conectémonos ahora. Creo, creo, no estoy del todo seguro, acá no, ¿no? Ahora lo chequeamos porque estamos comunicados con un campeón de la Copa Argentina, se llama Mariano Andújar. Hola Mariano, acá Matías, todo el equipo de Todo Pasa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas Matías? ¿Todo bien? Bien, feliz, feliz de saludarte. Felicitaciones primero. Bueno, muchas gracias. Ya habías decidido un poco cerrar el capítulo estudiantes, corregime vos, y de golpe se cierra con un título. Parece como, la historia del pincha siempre puede ser un poco mejor, ¿no? Pareciera, en tu caso. Sí, bueno, por eso igual termino, ya tengo que pensar un poco en estos días también, pero probablemente se termine también la carrera. Es difícil imaginar o soñar un cierre mejor. Entonces, ¿para qué seguir estirando, no? La cosa es seguir tirando la cuerda. Pero, nada, por ahora me disfruto y estoy pasando momentos lindos, muy, muy lindos. Entonces, por ahora voy a disfrutar a la familia pública y después me tenga algo. Bien, te pido que te acerques un poquito al teléfono, así te escucho un poquito mejor. Perfecto. Vos sabés que me llama a preguntármelo esto del final de la carrera. Por ahí, durante mucho tiempo lo pensaste, por ahí nunca lo pensaste. Pienso que con la carrera que tenés y haber atajado en Europa, mundial, selección argentina, el pincha, bueno, toda la trayectoria que tenés, no sé qué tan importante es que lo último sea un campeonato. Obvio que está buenísimo retirarte campeón, levantar un trofeo, irte a tu casa, pero no modificas nada tu carrera si haces dos años en Arabia que se hace que no te interesa o jugarse en un club del ascenso. ¿Lo pensaste en algún momento de tu carrera que el final esté a la altura o se dio así y decís, este es el broche perfecto? Se da así, es verdad, no creo que cambie, es verdad también, comparto con vos, pero no cambia para el afuera, por ahí, pero para mí sí. Entonces, yo quiero sentirme bien conmigo, o sea, terminar el torneo sabiendo, o terminar mi carrera sintiéndome importante, sintiéndome alguien que puede rendir a altos niveles, digo, ¿para qué más? ¿Por qué tengo que esperar a sentirme mal? Entonces, elijo yo, decir, bueno, hasta acá, hasta acá está bien. ¿Y por qué crees que pasa eso de que algunos después, no sé, cinco años después se retiraron, dicen, me sobraron dos o me sobran? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuesta dejar, justamente? Yo creo que lo que pasa, imagínate, yo no tengo recuerdos antes del fútbol. Naciste con una pelota a la mano. Claro, yo no tengo recuerdo de no haber tenido la obligación, digamos, de la responsabilidad de tener un día, salvo cuando estaba de vacaciones. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer ahora? Porque de la nada... Bueno, hay que reinventarse un poco, porque uno dice, 21 años de profesional, de carrera... Está bien, para los 40 años, de golpe, es para, no sé, tomar recados, no sé cuáles, o no sé cuáles tomás vos para lo que viene, para el año que viene, ponele que no compitas. Yo, desde hace un año que estoy con el psicólogo, porque bueno, es lo que te decía, es un cambio de vida completamente, pero bueno, seguro me va a sorprender un poco, me cuesta nada, porque es normal, y después el año que viene te cuento, como me cuento. Después hablamos el año que viene. Mariano, acá Clemente, ¿cómo estás, Che? Te quería preguntar, si ya empezás a pensar en esa vida de la cual estamos hablando ahora, Diego, te imaginas... Las mañanas, las tardes. Sí, las mañanas, las tardes, y esta cosa de, o tener una vida súper tranquila, que es con la que suele fantasear mucha gente, o te imaginas una vida que te exija lo mismo, pero desde otro lugar, quizás no físicamente, pero que te exija la cabeza, un compromiso, horarios... Sí, no, no, yo me... imaginarme, ya me lo vengo imaginando desde hace un montón, yo me vengo preparando para el revivio durante este tiempo, estudiando, haciendo cursos, estudiando idiomas, yo ya me vengo preparando, porque sé que el día después la exigencia va a ser justamente, como dijiste, desde otro lado, no con el físico, sino más bien de la parte intelectual, y hay que estar preparado. ¿Cursos de qué, Mariano? No, yo hice director deportivo, tengo en un instituto de Barcelona, tengo el de Agreniado, que es muy interesante también, de dirección deportiva, tengo el... soy técnico con rol, que son tres años, entonces nada, fui formándome para estar preparado, después hay que ver dónde te lleva el destino, ¿no? Sí, las oportunidades por ahí te abren puertas, pero ¿deseos? ¿Desea y un deseo? O dijiste técnico no, representante no, o todo decís, todo puede ser. Es difícil decir no a una cosa, porque he tenido compañeros que me decían, yo nunca voy a ser periodista. Claro, te dijo el Chapo Uraña, ponelo. Por este, pero no quería nombrar. Y hoy está en un panel y está muy bien, y está muy bien. Y está muy bien, entonces, pero ¿por qué voy a decir que no a algo? Voy a esperar. Lo que sí creo que yo ya lo había hablado con vos, es que hay que prepararse para todo. Después podemos hacer cualquier cosa, pero hay que prepararse porque no hay que ser respetuosos de los que están laburando. Ustedes para estar ahí están preparados, entonces yo vengo a otro lado. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Mariano, te quiero preguntar por la final en sí, cómo sale el equipo a la cancha, y cómo, no sé si dicen algo los referentes del equipo antes de salir a jugar una final, pero pensaba en un plantel que tiene jugadores con mucha trayectoria y también algunos más pibes. Y vos, Elian Dujar Sosa, ahí ya tenés un montón. Sí, más Carrillo, más los que volvieron a Casíbar. Pero bueno, la pregunta sería si se dijeron algo antes y si estabas particularmente, jugaste de finales ya, si estabas particularmente nervioso sabiendo cuál es tu futuro o no. Sí, no, es irnos. Nos vas viviendo en la semana, porque encima nos quedó largo el último partido del torneo con la final. Entonces, bueno, se hizo larga la espera y nos va hablando. Y es difícil llegar a finales, porque salvo que seas Boca o River, los demás nos vamos turnando un poco en el tema ese. Entonces, es difícil llegar a una final y la hay que disfrutarla, porque después las monedas pueden salir para los lados, para el parque senado. Y nada, no nos hicimos nada en especial, sino que aprovechar el momento, porque nunca se sabe cuándo volvés a jugar a una final. Y después, bueno, estar a la altura de las circunstancias. Al final es eso, representar bien al equipo que estás. Y qué grosso estudiante, porque Bilardo, Sube el Día, Los Verón, Sabela, estoy hablando de Procer, un poco del fútbol argentino también, que salen de ahí, de golpe te metes en esa galería con los que nombramos, ¿no? Ahí estás vos también, decime algo de estudiante, la pertenencia, lo que significa. Porque vos viniste a Huracán, o cuando empezaste en Huracán, ¿o no? Claro. Estudiante nos adoptó. Bueno, mucho de lo que nombraste ahí, nos salimos de estudiante. Sí, Mauro Gosseli. De hecho, muchos hinchas destacaban eso, cómo se habían adoptado, si querés, mutuamente, el caso de Mariano y de Gosseli. Te lo meto a Palermo también ahí, ¿no? ¿Por qué no? Este es un club que te adopta. Hay una frase que dijo el Chapu la otra vez, el Chapuraña, que tampoco es nacido en el club, pero que resume muy bien todo. En estudiantes, lo nuevo no está para los viejos. Entonces, el respeto que se tiene a la gente que está pasando acá, que está pasando por el fin, se hace a climó cuando estás en el lugar, primero conozcas la historia del lugar a donde estás perteneciendo en este momento. Y después, entender que si te va bien y ganás, te van a querer de por vida. Y vas a ser un tipo respetado de por vida. Entonces, eso lo lleva a que sea algo distinto. Y hay una relación entre la gente y los jugadores y la gente que trabaja que, bueno, desde que te abre la puerta hasta las personas que cocimos son hinchas estudiantes. Y eso es lo que es especial. Mariano, tengo una pregunta. Es algo que lo veo pensando hace bastante, lo pienso con estudiantes, lo he pensado mucho con Vélez también en la década del 90. La discusión de los cinco grandes, ¿es una discusión que queda vieja? Se metió, Mariano. Ahí ya demostrás que estás para panelista, estás para periodista con esa. Pero te lo pregunto porque me parece que estudiantes claramente tienen que participar de esa discusión. No, igual lo metiste a San Lorenzo y te contestaron. Dale, contame cómo fue. No fue así, me mataron, sí. River, Boca, Racing, Independiente, los cuatro grandes, los demás competimos todos por el quinto, viejo. Yo creo que sí. Eso dijo. Y también es una charla, lo que dije al principio, es una charla de sobremesa, porque no tiene sentido. No lleva a ningún lado, porque cada uno va a tirar agua para su molino, porque si metemos a los rosarinos, llevan cantidad de gente por todos lados, y tienen una historia grandísima. Los de Córdoba también. O sea, cada uno tiene su justificativo para sentir. Es que no hay un solo criterio, no está establecido. Este es el criterio para ser grande. Es la gente, es los títulos, es el historial, es qué. Es como el estadio. Exactamente. Entonces, bueno, desde ahí es que la opinión es subjetiva y está atada a la relación que vos tengas con el club. Por eso después aclaré. Yo, en el momento que lo dije, sabía que me iban a empezar a llegar. Me saqué por Instagram. No, yo leí la respuesta de los hinchas de San Lorenzo, que son los más ofendidos, porque había dicho como, San Lorenzo, nosotros ganamos cuatro libertadores. Ganaste cuatro, están veinte partidos abajo y el historial somos el único que está favorable con Boca y más cerca de River, que más le ganamos. Tercero en tabla histórica, decía el de San Lorenzo. Digo, ni lo sabía yo todo eso. No, pero está bárbaro. Cada uno tiene su historial y está bárbaro. Y después, es una opinión subjetiva, nada más. Es personal. No hace falta ni putearme por Instagram, ni me canta, ni... Bueno, muchachos, hay problemas más grandes en la Argentina. Te putean por Instagram porque te vieron pelear en persona. No, pero aparte de esto, hay problemas más grandes en la Argentina hoy para discutir que tiene más grandes que tener una opinión personal y nada más. Después... Pero el debate futbolero lo que depende. Estamos re locos. La verdad que llega, Matías, que cuando te preguntan, te haces el boludo y... Es que termina eso. No opino más de nada. Porque si opinas una boludez, me llevan 3.000 mensajes amenazándome, ya está, de lo serio ni opino, directamente. Claro, entonces, bueno, bueno, nada, son opiniones y después cada uno tiene sus cosas válidas y no importa. Cada uno con su historia y con un militarista lo que tiene y lo que no tiene, bueno, ya lo conseguirá, bueno. Y entre tantas referencias del pinche, elegiste la remera de Isabela. Contame un poco por qué lo tenés tan presente a Alejandro. Bueno, encima, con tantas figuras, todo el tiempo hay algún aniversario de algo, ¿no?, en Estudiantes. Sí, la remera de Alejandro nosotros la tenemos siempre en el vestuario. Esa remera está siempre colgada en el vestuario. Y nada, y me pareció algo simbólico y lindo porque además la familia de Alejandro siempre está presente y yo tengo una hermosa relación con ellos. Siempre va al estadio, sus hijos, sus hijos, etc. Y hay que recordar, el otro día lo recordé también en ese momento porque el don Diego Valderrama que decía que a Diego había que recordarlo siempre y me parece algo excelente. Y dice, bueno, también Alejandro, o sea, esa gente que es tan importante como Diego, como Alejandro, hay que tenerlos presentes y Carlos está presente todo el tiempo, el estudiante también, claro, siempre hay gente que recordar y gente que compartir con la cual compartir los momentos lindos. Estoy pensando en esto de todos los cursos que hiciste. Se te escucha hablar también y parece que puede aparecer un técnico tranquilamente de acá a un... Se te ve preparado para desafíos intelectuales, digamos. Y te quiero preguntar, de Isabela, ¿qué es lo que te gustaría tener? Porque me imagino que debe haber dos millones de cosas pero quizás hay una cosa que decís, en esto me gustaría poder acercarme un poco a él. Sí, la manera que tenía de manejar un grupo humano porque al final vos tenés que poner en la cancha. De qué manera decirle al que se estrenó igual que el otro decirle que no va a jugar. Y Alejandro lograba el que no participara el que no participaba de ese partido se sintiera igual parte del grupo y con ganas de entrar y se ubica siempre con ese pudo y con ese deseo de competir. Que es difícil, no es tan fácil, parece una boludez pero no. A mí me encantaría tener eso, ese don de gente y ese saco con el jugador. Y cuando te sacaron hace poco, mirá que dedo te meto. Querés agarrar de cogote a alguien por ahí porque en una etapa muy especial de tu carrera, de golpe fuiste al banco, nos sorprendimos todos esa parte. Pero en ese momento también me aplica el más nosotros menos yo. Ahí no hay nadie más importante que el club, entonces coqué la camiseta. Yo me senté tranquilo, me lo dijeron en ese momento, si me lo hubieran dicho en la semana no hubiera viajado igual en el Tampé, porque yo estoy a la orden del técnico, el técnico está a la orden del club. Al final, el técnico es la parte técnica obviamente dicha y tiene que tomar un equipo que está contratado para eso. Nosotros tenemos que acatar la orden del técnico. No había ningún tipo de problema. Tener un revuelo por una cierta importancia que puedo tener o porque quizás no lo merecía, pero la disposición terminaba ahí. Cuando yo me pongo a disposición del técnico es para hacer justamente eso, la disposición. Mariano, este año cumpliste los 40 años y en este programa solemos hablar de la crisis de los 40, la crisis de los 30 y me interesaría saber, porque cuando acá hablamos de crisis de 40, hablamos de cuerpos sedentarios y otro tipo de vida. Bueno, quiero saber en tu caso cómo pega si la tuviste. No te como un chocolate, está impecada. El chorro termina. La mujer decía a la tarde una fruta, se agarra una fruta, o sea, siempre, siempre sano. Sí, eso es verdad, pero porque me acostumbré, igual me gusta, a mí me gusta comer sano, me gusta. Todavía no tuve la crisis de esa, no vivo que no pueda pasar. Son cosas, ahora me viene, bueno, dejar de jugar, mi hija que se va a ir a Estados Unidos, van a hacer un montón de revoluciones en la vida si se me agarren, pero por ahora no. No, viene sola, aparece sola en algún momento. A los 40 exactos después va a pasar a los 43, a los 38, no se sabe. Es como la tormenta de Santa Rosa que viene en cualquier parte. Claro, exacto. No es el 31, es un día de eso. No, quizás también puede ser, estás dirigiendo, no sé, en el futbol, estás dirigiendo un equipo y quizás en un momento te viene la de qué lindo sería estar jugando, puede ser una pavada atómica también. por ahora no, por ahora no, pero bueno, ojalá que si me agarra, agarre por el lado de no sedentarismo, no creo que te... no. Y en ese día a día que se viene, digo en esto que decís de dejar de jugar y demás, pienso en cómo cambia la dinámica familiar, ¿pensás cosas como me levanto a la mañana y qué es lo primero que hago? Sí, 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 sí lo tengo, tengo la suerte que mis hijos son grandes, entonces van al colegio y tengo toda la mañana o no, no sé si fuera la semana, voy a estar solo toda la mañana porque me trabajo también. Nada, me tendré que ordenar, ahora ya estoy pensando en aprender tenis. ¿Te podemos recomendar series? Sí, no, series. Yo ya le dije a Mauro, vino Mauro Bocelli el otro día, le dije, Piki Blinders son Mariano cuando se usa la boina. Claro, Bocelli, Ascacíbar, son todos Piki Blinders. Y el indio Basambera pero que no juegan ellos. Uy, claro, yo fui en contra del indio Basambera esta vez. ¿En dónde atajabas? En Huracán, en Huracán fue los dos años de partidos en la A y después atajé en la B, dos años. Y después me vienen al Palermo y tal. ¿A quién le fue bien esos partidos, a vos o al indio? Yo creo que a mí, porque nosotros éramos Huracán, por lo general éramos el equipo fuerte que es la Nacional Médica y la vida para subir. Entonces, no me acuerdo, pero el que tiene esos goles fue el que primero, me acuerdo en la institución y la promoción se activo, quedó la promoción. y en el balance estar en un plantel de un Mundial está por encima de todo o nada que ver? Por ahí es un detalle de un partido que puede ser en el ascenso, un campeonato, digo, los puntos más altos de una carrera tan extensa como la tuya. Hoy, mirando para atrás, cada momento tuvo su salida, porque para mí cuando llegué a primera jugar en primera era lo máximo. Y después jugar una final por el ascenso fue lo máximo. Y después me pensé que jugar en el sancio fue lo máximo. Y después tenemos campeones con el estudiante fue lo máximo y todo el tiempo entonces mirándolo para atrás digo, bueno, cada momento fue lindo. Hay momentos más importantes que otros quizás en la carrera porque ganás. Pero pelear un defenso y salvarte también es importante. Eso no se va a correr tanto con él. Todos los momentos estuvieron bien. Tremendo. Es Mariano Andújar con el que estamos hablando. Está cerrando una carrera porque ya está. Ya está, ya está decidido esto. Yo entiendo que la apatía es para adelante pero ya ni siquiera te quedan días porque ya está, ya no queda ni campeonato. Sí, ya no queda ni campeonato ni nada. Aparte tengo las vacaciones acá de 15 de enero. ¿Te estás yendo? ¿Qué vas a hacer el verano? Y me voy la segunda de enero que nunca en mi vida me fui. Y siempre te vas del 20 de diciembre al 3 de enero. Claro, cambio de día. Claro, ¿viste? Eso es increíble. 5 de enero entrenando en el country olvídate. Sí, el 2 de enero por lo que empezaba a presentar. Así que me voy para la familia a disfrutar un poco. Perfecto. Está ganadísimo. Ganadísimo. Felicitaciones por el video. ¿Cómo fueron los festejos? ¿Fue algo medido? Muy familiar, me imagino, ¿no? una copa argentina que vale, vale un montón. Vale un montón, vale un montón porque es que al principio ganar no es fácil. No. Nosotros tuvimos una copa argentina que dirigimos a Huracán Independiente, Boca, muy difícil, muy difícil. Y nada, los festejos estuvieron bien, tranquilos. vinimos acá a la ciudad, estuvimos quejando con la gente hasta las 10 de la mañana. Algunos de los chicos se fueron después a McDonald's con la copa también en la mano. Impresionante. Así que estuvieron paseando hasta hace un ratito, pero ya está, ahora lamentablemente el club tiene esto, que ya a partir de hoy empieza otra etapa y los dirigentes tendrán que aceptar los refuerzos y ya pensar en la Copa Libertadores y una noticia está por otra noticia y se pasa todo muy rápido. Claro, esa es la otra. Sí. ¿Te vas a perder la Copa Libertadores? Sí, no pasa nada. No pasa nada. Ya jugué, la jugó 40.000. Sí, sí, ya está, ya está. Olvídate. Por suerte. Sí, más vale. Eso es un montón. Bueno, Marian, un abrazo gigante, felicitaciones por el título y por este cierre hermoso que tuviste. Dale, le mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Todo lo mejor por allá. Muchas gracias. Abrazo. Mariano Andujar, arquero, estudiante de la plata, campeón de la Copa Argentina. Un lugar en la Copa Libertadores para estudiantes, un lugar para Central que todavía puede liberar un lugar más porque juega contra el platense de Palermo. Puede salir campeón platense e ir a la Copa Libertadores platense. Sí, claro, también, ¿no? Y después hay un partido entre River y el ganador de Central y platense y otro entre River y estudiantes. El campeón de la Liga contra el campeón de la Copa Argentina. La Supercopa es eso, es el campeonato más importante que es el primero, no para bajar el precio a este, pero hay uno más largo y uno más corto que es la Copa de la Liga. La Tense Central tenés Palermo y Russo, tenés todos por estudiantes. Dos estudiantes, espectacular. Y también, y también. Y no, pero... Y no, pero... Mucho más que con estudiantes. Las elecciones en Boca son el domingo. ¿Cambia algo para vos que Palermo sea el campeón con platense ni más ni menos el sábado de la noche? Sí, sí, obvio. Tengo en cuenta que es el candidato de una de las dos opciones. Bueno, Mariano Andujar salió con nosotros. Música Maestro. Of Monsters and Men es esto.